Hoy en la Plaza de la Bandera, Trabocaso 2020, el pueblo dominicano ha dicho presente, ha dicho presente ante un sistema de facto, ante un sistema que se ha olvidado de la clase social, que es la clase que tenemos aquí hoy en la Plaza de la Bandera. Nosotros exigimos respeto, que se respete al país, que se respete al pueblo dominicano. Y en 1822 fue totalmente una invasión. Hoy en 1844 se levantó la independencia y hoy en el 2020 vamos a luchar para que el país sea mejor. Dominicanos y dominicanas, la lucha continúa. Muchas gracias. 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 Gracias.